Muy bien, tenemos acá un ejercicio que te puede ayudar. Lo primero que hacemos es cruzar, así como yo estoy sentado de preferencia, pero también lo pueden hacer de pie. Estirar los codos, todo lo que puedan, si no pueden demasiado no hay problema, estírenlo hasta su nivel, hasta donde ustedes puedan. Eso es, estiramos y lo que vamos a intentar hacer es que las manos lleguen arriba de la cabeza. Vamos a ir estirando la parte dorsal de nuestro torso. Mantenemos ahí unos segunditos estirando con la barbilla al frente, la coronilla hacia arriba, es decir, no bajar la cabeza, mantener la vista al frente. Y de aquí ahora vamos a hacer un estiramiento lateral despacio, con calma, con cuidado. Hay que asegurarse que el ombligo apunte hacia enfrente, es decir, no girar el torso e irse de lado. ¿Vale? Estamos estirando también la parte lateral de nuestro torso hacia un lado, mantener un poquito, ahí respiramos, relajamos, vamos intentando bajar. Regresamos al frente con calma y vamos hacia el otro lado. Hacemos lo mismo, estirar y mantener, recuerden, no girar el torso hacia abajo, mantenerlo hacia el frente, se vaya estirando la parte dorsal, regresar. Y ahí donde estamos último, vamos hacia el frente, despacito. Cuando vamos al frente hay que asegurarse, no flexionar la cintura, estirarla y bajar ahí hasta donde lleguemos. Ahí donde llegamos, ahí mantenemos. Regresamos arriba y bajamos con calma. De esta manera estamos liberando un poquito la espalda, estirando los brazos, haciendo que la espalda vaya relajándose un poco, cada vez bien más. Bien, recuerden compartir y bueno, pues nos vemos en la próxima.